¡Gracias por ver el video! 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 ¿Dónde están las familias de la estipa? ¿Dónde están las familias de Juanchi? Déjame un poquito, Juanchi, un abrazo ¡Ven, ven, ven! Quería que me sufrí de vida Y yo no conseguía su vida Quería que me sufrí de vida Y yo no unbelievable Quería que me sufrí de vida Quería que me sufrí de vida ¡Ven, ven, ven! ¿Dónde están las familias de Juanchi? Para descargarlo de bien un abrazo Para desgracia, amigos ¡Un abrazo! ¡Un pasito en el féminin! ¡Un pasito en el féminin! ¡Vale! 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 ¡Vale, Morales! ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Ven! 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 ¡Ven!